Muy buenas noches, sean bienvenidos, sean bienvenidas al Soy Sevilla de hoy 14 de noviembre y escuchan una melodía que algunos tienen tatuada en la mente, que algunos han usado como banda sonora de su vida. Hoy, Antonio Flores, autor de este No dudaría, cumpliría 62 años. Este himno de la música nos recuerda muchas y muchas cosas que ojalá hicieran que nuestra vida fuera más tranquila, que no hubiera tantos conflictos, que pudiéramos reflexionar de alguna forma. Y lo cierto es que la música ayuda a muchas cosas. Y Sevilla, estos días, está viviendo una auténtica fiesta precisamente por la música, porque se están viviendo unas jornadas muy intensas en la capital andaluza y los motivos que tienen que ver con estas jornadas intensas, todos están vinculados con los Grammy latinos. Ahora, si les parece, vamos a cambiar de tercio y vamos a pasar de este No dudaría para irnos a un concierto gratuito que vivió Sevilla este fin de semana con el productor y DJ Carlos Ging. Vean, disfruten y bailen, porque van a bailar en su casa, seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, 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 eh! Es imposible, es imposible no bailar, no querer sentir estos Grammy Latinos en la ciudad de Sevilla. Otra de las cosas que se han vivido en los últimos días y que por supuesto esta casa estuvo, fue la experiencia Berema Sevilla 2023. Una experiencia, uno de los eventos, que terminó con la catamaridaje de los mejores productos de la provincia de Málaga. Y por supuesto, esta casa ha estado presente, así que vean y disfruten, que me está entrando hambre a esta hora de la noche, me está entrando mucha hambre. Este encuentro ha concentrado a 62 bodegas de diferentes zonas vinícolas, entre ellas las diferentes denominaciones de origen de la provincia de Málaga. La Diputación Provincial ha mantenido encuentros con distribuidores sevillanos para la presentación de los productos elaborados en Málaga, como sus vinos, aceites de oliva, quesos, la carne de chivo malagueño o especias. Esta catamaridaje que hemos terminado ahora mismo, se han maridado unos vinos, como sea el Málaga Dulce Delicia número 12 o Vega de Jeva, cualquiera de ellos, son buenísimos. En la catamaridaje se han degustado diversos productos bajo la marca Sabor a Málaga Productos Únicos, donde se han dado a conocer los grandes productos agroalimentarios de la provincia malagueña. La cata ha estado presentada con un queso de cabra malagueña con perlas de miel de caña, una guila malagueña con aceituna loreña, taco malagueño y canelón de chivo, entre otras delicias. Con la marca Sabor a Málaga se unifican bajo una imagen global los productos de mayor calidad de la provincia. Además, su objetivo es impulsar la comercialización de todos los productos vinculados a la marca, poniendo de relevancia la calidad y la exclusividad de cada uno de ellos. Bueno, seguimos, seguimos con el programa y hoy, 14 de noviembre, no podemos olvidar que es un día muy importante para visibilizar la diabetes. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y, evidentemente, si hablamos de diabetes y hablamos de asociaciones de Sevilla que actúan para visibilizar, repito esta palabra, visibilizar todas las cosas que se pueden hacer y, sobre todo, para que de una forma divulgativa a los sevillanos y a las sevillanas nos lleguen más información acerca de la diabetes, tenemos que hablar, por supuesto, de una asociación que se llama Anadis y que su presidenta ha tenido el placer de atendernos vía Skype. Así que es un placer para mí, en esta noche, hablar con Ana María Álvarez. Muy buenas noches, Ana María. Hola, buenas noches. Lo primero, antes que nada, lo hacía fuera de micro, también te lo repito por aquí, es un auténtico placer que hayas buscado un huequecito. Sé que tu día de hoy ha sido muy, muy largo, repleto de actos que incluso han venido compañeros de otros lugares y demás, pero la primera pregunta es obligada, Ana María. ¿La diabetes está suficientemente visibilizada en la sociedad sevillana? ¿Crees que lo que os encontráis día a día es así o es de otra forma? A ver, tenemos un gran número de personas que padecen diabetes y no lo saben. Tenemos que empezar por ahí, no solo en Sevilla, sino a nivel comunidad autónoma. Quiere decir que los que no lo tienen, los que no lo conocen no pueden remediar, pero el que lo conoce necesita una educación diabetológica para no tener complicaciones. Vale, importante también, por cierto, me recuerda estos momentos, me recuerda un poco los momentos de la pandemia, porque estamos aquí con videollamadas, céntrate un poquito por ahí, Ana, que no sé si nos puedes ver bien, no sé si hay el caso. Hablando un poquito de lo que me comentas, yo sé que hay muchas personas que nos estarán viendo y a lo mejor no se han hecho las pruebas pertinentes o no saben si son diabéticos, también, por supuesto, hay diferentes tipos de diabetes, pero ¿qué es lo más importante a la hora de detectarlo? ¿Cómo soléis, qué casos encontráis vosotros día a día? A ver, como bien dices, hay dos tipos de diabetes, que son las que tienen más prevalencia, la diabetes tipo 1, que esa sí o sí se va a saber que se tiene porque tiene unos síntomas más muy fuertes, digamos, ¿vale? Se va a beber mucha agua, a orinar mucho, a comer mucho y a adelgazar, a perder mucho peso. La diabetes tipo 1, que mayoritariamente la padecen gente joven y niños. Y después tenemos la diabetes tipo 2, que es la que más se va a tener y la que te digo que hay mucha gente que la tiene y no la conoce, que con una analítica rutinaria es cuando se puede detectar. Entonces, cuando ya tienes una edad, digamos, a partir de los 40, 50, una analítica anual, ahí te puede detectar que tienes diabetes. Y es lo mejor que te puede pasar, que te lo detecten pronto para no llegar a tener complicaciones. Evidentemente, yo creo que al final también es una labor de prevención la que tú comentas para después que en nuestro día a día no tengamos inconvenientes. Míralo, la última pregunta que te iba a hacer, o por lo menos la que tenía yo un poquito en mente, y me imagino que también rondará la cabeza de muchos de nuestros telespectadores que están ahora mismo viendo 101 Televisión, es ¿qué hacéis vosotros desde la asociación? ¿Cuál es vuestra labor diaria? ¿Qué es lo que hacéis semana tras semana? Porque evidentemente hoy, que es el Día Mundial de la Diabetes, es muy fácil hablar de la diabetes. Pero en el día a día, ¿qué hace la asociación? A ver, nuestra asociación principalmente está compuesta por personas con diabetes tipo 1. Quiere decir que la mayoría están bien preparados para llevar su diabetes. Lo que sí nos gustaría es llegar a las personas con diabetes tipo 2, que no están tan informadas, que necesitan educación, que necesitan información. Y entonces nosotros ahora lo que queremos es hacer información, divulgación, para la prevención de la diabetes tipo 2 sobre todo. Ana María, ha sido un placer tenerte por aquí y espero que el día por lo menos haya pasado bien y que no haya sido muy muy largo. Así que si le parece, le emplazamos para vernos próximamente también por aquí. ¿Vale? Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Si les parece, no sé si ahí, volvemos un poquito a plató. Si les parece ahora, vamos con la sección Soy Salud porque toca hablar de psicología. Seguimos el programa de esta noche, de este día 14 de noviembre y tenemos esta sección Soy Salud que semanalmente intentamos desde esta casa daros consejos de diferentes disciplinas para que todos los sevillanos y las sevillanas que nos veis pues estéis al tanto de ciertos temas. En esta noche tengo el placer de compartir mesa con Francisco Hidalgo. Muy buenas noches. Buenas noches, Alberto. La segunda vez que estás por esta casa. Esta vez no está Rafa, estoy yo por aquí, pero bueno, en la misma casa, en el mismo plató. Y vamos a hablar de un tema, bueno, o vamos a intentar profundizar sobre la psicología infantil y también el trabajo con adolescentes. Un tema también muy recurrente en la actualidad y que también tiene mucho peso. Cada día le damos más importancia a la psicología de nuestros hijos, sean infantil o sean adolescentes ya y le damos mucha importancia y cada vez los cuidamos más en ese sentido. Sí, además es un tema, te lo comentaba fuera de micro y te lo repito, es un tema que es muy habitual que aparezca en redes sociales, que por desgracia aparezcan casos negativos, pero la realidad, el día a día, Francisco, ¿qué os encontráis en vuestra clínica y cuáles son aquellos casos que más se repiten cuando llegan menores de edad acompañados por sus tutores, por sus padres, por sus madres, cuáles son los casos más repetidos? Los más pequeños, los trastornos de conducta, son frecuentes que los tratemos porque a los padres donde se fijan, donde llama la atención es en un trastorno de conducta. A veces el colegio, quien deriva por una dislexia o por otra cuestión que se puede detectar académicamente mejor. En el caso de los adolescentes, muy frecuentemente la socialización. Cuando ellos empiezan a socializar y ya salen del paraguas paterno y materno, ahí ellos necesitan tener las herramientas suficientes para enfrentarse al mundo social de una forma más independiente. Evidentemente tiene que haber diferencias entre aquellas cosas que hacéis con los más pequeños, con las más pequeñas, con los adolescentes, que ya digamos que a nivel madurativo cambia mucho la perspectiva. Un niño o una niña cuando llega a consultar no se le puede preguntar qué te pasa porque ellos no saben qué le pasa, ellos lo han llevado allí y ellos no saben muy bien qué es lo que está pasando. Entonces nosotros una de las técnicas que utilizamos con los más pequeños, con los menores, es el test de la golosina. Le ponemos una golosina, la que más le guste, le preguntamos qué es lo que le gusta y lo ponemos. Le decimos que esa es suya, que se la puede comer, pero que si espera el tiempo de la sesión serán dos para él, sin comerse esa. Si espera el tiempo de la sesión sin comérsela, tendrá doble premio. Nosotros qué es lo que analizamos con esto, su capacidad de tolerancia a la frustración. Cuando adquieren una capacidad de tolerancia a la frustración hay menos revietas, todo funciona. No es que le agrade cuando le decimos vamos a hacer los deberes, pero lo tolera de mejor forma. Es curioso y sin embargo me imagino que cuando llega un adolescente, cuando llega un chico o una chica de 16, 17 años, me imagino que cambia por completo. Es decir, ahí sí puedes preguntar, me imagino que en Avanza Psicología, cuando llegan a la clínica, pues el proceso es diferente. Lo único en común me imagino es el hecho de que son menores de edad y por tanto hay que preservar ciertos protocolos que son diferentes con los adultos. En menores de 16 años, por ejemplo, tenemos que tener la firma de ambos progenitores, porque son menores todavía. Con los más pequeños, además del té de la golosina, podemos coger marionetas, le damos una marioneta en el momento que ellos cogen y ponen la marioneta en su mano y empiezan a relajarse. La marioneta que eligen, eligen qué modelo, eligen un niño, eligen una niña, eligen alguien que está jugando, alguien que está triste. Las expresiones faciales de la marioneta son muy importantes, se identifican y una vez que se la ponen están hablando, pero están hablando ellos. Me llama la atención que es una forma totalmente distinta de comunicarse, pero sin embargo también tiene esa coherencia para que vosotros podáis diagnosticar qué es lo que está ocurriendo, qué le sucede a ese chico o qué solución se le puede dar. Porque al final me comentabas que había un tema muy importante, que es el tema del apego, que nos daría para varios programas y para un podcast incluso, pero yo creo que es muy importante no tener, por parte de los padres, no tener ese estigma a ir a un psicólogo. Creo que, aunque sea muy repetido, que no tengamos ese tabú de no vamos a llevar al niño o a la niña porque esto puede ser un problema más, puede ser una solución. Un papá o una mamá que quiere empezar a jugar a pádel muchas veces da clases de pádel para algo que es importante el deporte, pero son muy pocos los casos en los que los padres nos formamos. ¿Cómo me enfrento a esta tarea de ser mamá, de ser papá? ¿Cómo me enfrento? Y es muy importante, no solo en la intuición. ¿Cuántas veces entramos en el teatro, en el cine y ponemos el móvil en modo vuelo? Y cuando estamos con nuestros hijos, ¿cuántas veces de verdad está el móvil en modo vuelo? Está todo en modo vuelo, salvo la atención a los hijos. Esto es fundamental para el apego. Hombre, yo creo que es fundamental porque, entre otras cosas, al final en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, vamos conformando nuestra personalidad. Y después, cuando tratamos con personas nuestro día a día, al fin y al cabo, estamos viendo también, de alguna forma, ese reflejo de lo que han vivido. Bueno, Francisco, para mí ha sido un placer. Ya sabes que aquí intentamos tener una visión un poquito más crítica, un poquito más experta de ciertos temas. Y sobre todo, quedarnos con la sensación de que se trabaja día a día en que los chicos y las chicas puedan saber qué les está ocurriendo, que son épocas de muchos cambios y tienen que ser épocas complicadas. Así que, de verdad, ha sido un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Por cierto, que te lo he dicho antes, fuera de cámara te lo voy a decir. ¿Vosotros sois, en tu casa, o cuando eras más pequeño precisamente, sois de montar el Belén, las épocas? ¿Sueles hacerlo en...? ¿Se suele tener ese pequeño debate en el Puente de la Inmaculada o cuándo? En el Puente de la Inmaculada. Belén y árbol natural, si puede ser. Sí, yo tengo que reconocer que soy aquello de los despistados, de los que siempre suele ser dos o tres días después. Si les parece, aquellos que nos están viendo ahora mismo, vamos a poder tener la oportunidad de estar en un congreso de Belén que se ha celebrado aquí en Sevilla y donde pueden ver muchas piezas. Es más, quédense con algunas de las ideas porque lo mismo la usan en su casa. Dejamos atrás las calabazas y en Sevilla ya empieza a sonar. Eso significa que ya está aquí la Navidad y es por ello que nos hemos venido al Congreso Internacional de Belénes, que este año ha cogido la sede aquí en Sevilla y lo han visitado asociaciones de belenistas de Sevilla y de todas partes del mundo. Hoy vamos a visitarla. Ya nos adentramos en este congreso para conocer un poco más de lo que se viene en estas Navidades y nos encontramos con el presidente de la Asociación Belenista, Antonio Arias. Cuéntame un poco de qué trata este congreso. Bueno, pues en definitiva son reuniones que a nivel internacional se realizan, organizadas por la Federación Internacional que se llama Unfoprae, tiene una periodicidad de cada cuatro años, está en la edición número 22, hasta ahora nunca había venido a Andalucía, había habido de esos 22, solamente había habido siete en España, dos en Madrid, dos en Barcelona, uno en Pamplona y otro en San Sebastián y por fin, bueno, pues se reconoce también el belenismo andaluz con todas sus particularidades. La primera vez que viene aquí a Andalucía y apuesta por Sevilla, ¿por qué puede ser? Bueno, principalmente por la capacidad, se asignó en el año 2016 en Roma, principalmente por el éxito, 2017 fue cuando se adjudicó a Sevilla, principalmente por el éxito que tuvo el Congreso Nacional Belenista de Sevilla. También, bueno, luego después, lógicamente por la capacidad logística que tiene Sevilla, pero también hemos querido englobar a toda Andalucía, ¿no? Un reconocimiento a todo el belenismo andaluz y por ello es por lo que también pues se han añadido las asociaciones belenistas de Córdoba, de Jerez, de San Fernando y el Museo Internacional de Belenes de Mollina, reconociendo que tenemos uno de los mejores museos a nivel internacional en el mundo belenista. Son muchas las asociaciones que vienen aquí a este Congreso también a exponer un poco de su trabajo. ¿Por qué escogen este Congreso? ¿Qué pueden aquí mostrar? Bueno, básicamente lo que estamos mostrando más que todo son las particularidades que hay del belenismo andaluz, ¿no? En cada una de las sedes se visitan pues una serie de trabajo y obras de arte que hemos montado cada uno, ¿no? En este caso aquí en Sevilla como sede principal, aparte del acto de inauguración y el acto de clausura, lo que sí que también hemos tenido una serie de talleres, talleres de escultores, una feria de artesanos y escultores, escultores también modelando en directo, otro taller también de técnica belenista y esta magnífica exposición que se ve aquí. Luego después también para acercar al público en general, en lo que es el centro de Sevilla hay dos exposiciones, una de Caja Sol, que está ahora mismo ya abierta, que se llama Franciscus, 800 años de belenismo, estará abierta ahora durante el Congreso y también continuará durante toda la Navidad. También allí hay un belen monumental con figuras a tamaño natural, figuras secundarias de la Semana Santa de toda Andalucía, no solamente de Sevilla, hay de San Fernando, de municipios de Huelva, de Córdoba, de Málaga y una magnífica colección de obras de arte relacionadas con San Francisco, tanto pictóricas como escultóricas. Por ejemplo, como de esta cara hay un furbarán, hay dos martínez montañés, hay magníficas obras. Y enfrente, en el ayuntamiento, pues tenemos también una pequeña exposición que solamente estará ahora durante el Congreso, que se llama El sueño de San Francisco. Lógicamente, bueno, pues un poco en conmemoración de los 800 aniversarios que San Francisco montara el primer belen en Grecia. Me has comentado mucho del belenismo andaluz, por ejemplo, aquí a nuestra espalda. ¿Qué peculiaridades podemos encontrar a la hora de ver estas obras, que encontremos ese andaluz en ese belen? Sí, bueno, hay de todo tipo. Hay tanto costumbristas, en este caso, como es un poco un belen más de tipo bandolero, digamos, en el que, bueno, pues una serie de personas ataviadas con esos típicos trajes populares y demás, pues bueno, así está representada la Sagrada Familia, con una pareja de bueyes y también con un tamborilero, ¿no? Y luego después también tenemos otro tipo de belenes que son más hebreos. Pero la principal característica del belenismo andaluz yo creo que es que nosotros cuidamos mucho cualquier tipo de detalle. Cuidamos cómo se colocan cada atrezo, cada decoración, cada palmera, cada hierbecita que ponemos. Y también es muy de destacar el diálogo que hay entre lo que son los pastores, lo que es, por ejemplo, cualquier figura, cómo el pastor está mirando al niño, cómo la madre acompaña a la hija, que un poco se despista, pero cómo la va llevando también hacia lo que es... Son como pequeños detalles, ¿no?, que marcan un poco la diferencia. Efectivamente. Y luego después la viveza también de los colores, la viveza de esa vegetación que nosotros magníficamente ponemos. Exactamente. Antonio, pues muchísimas gracias por explicarnos un poco de este congreso, de qué trata y tal. Vamos a dar también una vuelta para conocer un poco más este congreso y ver qué... Claro que sí. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que habéis hecho eco de este evento, de esta efeméride. Y bueno, pues como me gusta a mí decir, bueno, pues este año más que nunca sí que es verdad que todos tenemos que poner un Belén, un nacimiento, un pesebre en nuestra casa, en nuestro trabajo y en cualquier sitio. Totalmente. Que signo, ¿no? Así es. Signo de la Navidad y signo también de la Navidad andaluza. Que no perdamos nuestras raíces, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Ahora también que recientemente por parte de la Consejería de Cultura el Belenismo ha sido declarado Bien de Interés Cultural, se ha iniciado el expediente, muy pronto se incorporará al catálogo de Patrimonio Cultural de Andalucía. También ya el año pasado, a mediados de año, fue declarado como manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y todo ello buscando un poco declararlo como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, efectivamente. Así que nada. Pues yo estoy segura. Se merece. Creemos que sí. Ya hay otras manifestaciones también así andaluzas, como puede ser, por ejemplo, el flamenco. Y creemos que el belenismo también es fiel merecedor de todo esto. Totalmente, Antonio. Pues muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Por este congreso. Y nada, vamos a seguir dando una vuelta y a ver qué conocemos de este congreso y qué nos depara. Albert Cardalá, presidente de la Federación Internacional de los Belenés. Este año ya el cargo es suyo. Sí, este año sí. Responsabilidad. Mucha responsabilidad este año, pero bueno, nosotros apostamos por la propuesta que nos hizo Federación Española, Federación Catalana, la Asociación de Peseo Vistas de Barcelona y la de Guipúzcoa. Y bueno, de todas las propuestas que habían, pues la Federación Internacional, pues elegimos la que se proponía aquí en España para que el congreso se celebrara en Andalucía. Dentro de este congreso también nos encontramos artesanos, como es Juan José, de los hermanos Serrada de los Palacios. Bueno, Juan José, cuéntame un poco, porque es el primer congreso que se hace aquí, en Sevilla, en esta 22ª edición, ¿qué se siente en este congreso? Mira, de estar aquí muy contento porque compartimos nuestro estanco, los diferentes belenistas de otros países. Aquí hay personas de 24 países, belenistas de 24 países. Esto es un evento que se celebra Sevilla como sede, pero hay tres sedes más, que serían San Fernando, Jerez y Mollina. Son unas cuantas. Hay cuatro. José, yo quiero que me cuentes qué tiene de especial, porque ahí cada uno tiene su característica, cada puesto, cada artesano. Quiero que me cuentes qué tiene de especial tus esculturas. Mira, nosotros nos caracterizamos porque tenemos varios frentes abiertos. Uno de ellos es, por ejemplo, los hechos que son como más de aquí, más andaluces, que son los gitanos, los populares. Después tenemos el tipo miniatura, también tenemos hebreos y también nos caracterizamos mucho por hacer los pequeños, o sea, los animalitos. ¿Los pequeños miniatos? Sí, tenemos muchos animales. También nos caracterizamos por eso. También vemos esas ropas, esas ropas costumbristas de aquí, de Andalucía, ¿no? Que es la peculiaridad, ¿no? Sí, Andalucía, de Andalucía, también de Italia, que tenemos muchos clientes. Gracias, José, pues muchísimas gracias. Nos dejamos que estemos en este congreso y que sigáis aquí exponiendo vuestro arte. Gracias a vosotros por la difusión. Si les parece, seguimos con el Soy Sevilla de hoy. Yo no sé si ustedes son de los que son perfeccionistas, de los que planifican todo. ¿Dónde van los pastores? ¿Dónde va la mula, el wey en el Belén? Estamos en noviembre, pero como ya ven, hay gente que se anticipa todo para tener el mejor portal de Belén de Sevilla. Les voy a hacer un breve spoiler. Tras la vuelta de publicidad, a la que nos vamos a ir ahora, vamos a tener dos invitados. Dos invitados que comparten algo, su nombre, se llaman Pablo Ambos. Tenemos por aquí, o vamos a tener por aquí, a Pablo Díaz, a.k.a. Pablo, su hermano, un cómico que lo está haciendo muy bien y que está, yo creo que está haciendo una comida diferente. Y también entrevistaremos a Pablo Huerta, un joven artista que seguramente dará muchísimo que hablar en los próximos años. A la vuelta de la publicidad, estamos con ellos. Seguimos en el programa de este martes 14 de noviembre. Suena una banda local, suena Derby Motoreta Burrito Cachimba, la gente lo conoce como Derby Motoreta. ¿Por qué suena esta canción? Porque nuestro siguiente protagonista, bueno, antes de estar por aquí, en los momentos de publicidad, pues le he preguntado, le he preguntado que qué canción, qué grupo podíamos poner y me ha citado a estos genios, ¿no? Que recuerdan un poquito o que todo el mundo le recuerda por ser ese, tener esos aires de Triana, un poquito, de ese grupo mítico. Y bueno, ¿quién es el entrevistado? ¿Quién estará por aquí? Está Pablo Díaz. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Siento decepcionaros, no soy uno de los Derby, pero soy colega de uno de ellos y buena gente, que no es poco. No, no, y sobre todo un grupo que a nivel local me consta que tiene muy buena reputación y en los festivales y allá donde van también gusta mucho. Incluso han cogido ya prestigio también a nivel nacional, han tenido injerencias también en bandas sonoras de pelis importantes del cine español últimamente, o sea que son unos cracks. Y te lo he propuesto porque venía escuchándonos en el coche, vamos, no es que me paguen para que les haga el promo. No, no, no. Es que ha sido la última canción que tenía en la cabeza, vaya. Pero es verdad que escuchándolos parece Triana. O sea, y perdón porque lo hemos hablado también, puede ser un poquito el estigma que tengan ellos porque son, a lo mejor los tienen como referentes. Lleva un poco tiempo, cuando lleven 5, 6, 10 años, serán los futuros Derby de otro grupo. Eso es, eso es. Sí, señor. Bueno, aquel que no sepa el motivo por el que está hoy sentado por aquí Pablo Díaz, conocido también como Pablo, su hermano, ¿no? Bueno, Pablo es cómico, bueno, es periodista, pero también se ha, hubo un momento en el que giraste hacia la comedia y creo que fue durante la pandemia, ¿no? Sí, claro, yo estudié periodismo y audiovisuales y contra todo pronóstico encontré trabajos relativamente rápidos de cosas de comunicación que, como tú bien sabes, también compañero del mundillo, es algo cuanto menos arduo. Pero es cierto que la pandemia al final nos paró a muchos la vida por completo, yo me quedé un poco con el culo al aire por culpa de la pandemia y justo antes ya me había subido alguna vez a algún open de comedia a probar porque algunos amigos me estaban diciendo desde hace mucho tiempo, súbete, pruébate y tal. Y lo hice y me gustó mucho y yo tuve la sensación de decir, ostras, creo que esto es lo mío porque voy rodado, voy solo y disfruto un montón. Justo ha llegado la pandemia y en desescalada, hablándolo también con mi amigo y socio Suricato Capitán, también cómico, pues comentamos el hecho de que es curioso que en una ciudad tan grande, tan diversa y con tanto potencial como Sevilla, no hubiera más espacio donde poder hacer comedia a pequeña, a media escala, para la gente de la ciudad, a precios asequibles, con cómicos de aquí y a partir de ahí empezamos nosotros con PCR Comedy, con nuestra mini compañía, a montar este tipo de shows en los que actuamos nosotros y otros muchos compis de la ciudad. Yo te iba a preguntar si hay algún vínculo que tiene que haberlo entre el humor y el periodismo y no hablo de las condiciones precarias en las que viven mucho, que tienen que llevar tres, cuatro trabajos para poder llegar a fin de mes. ¿Hay vínculo? Vínculo, hay varios. Vínculo número uno, porque hay varios periodistas en el mundillo. Vínculo número uno, para ganarse la vida como periodista tienes que hacer más de un trabajo. Sí, sí. Y ahí es cuando a lo mejor, cuando tienes tiempo libre y poco sueldo, dices, oh, pues voy a intentar hacer otras cosas. No, pero fuera de broma, hay un perfil, evidentemente, que un periodista, un comunicador, a priori, ha de sentirse cómodo hablando en público, delante de desconocidos, con un micro. Pero, entonces, yo creo que hay una serie de habilidades que un periodista ha de tener y que son comunes a la rama artística. Son innatas, ¿no? A la rama artística. Aunque se puedan trabajar, yo creo que hay cosas que son innatas. Sí, puede ser. Hay gente que lo tiene innato y se da cuenta, detecta que le puede venir bien para estudiar o currar en algo y hay gente que no lo sabe y le brota, ¿no? Pero sí que hay habilidades en común y también, insisto, la tasa de fracaso, que no hay que ocultarlo. Hay que decir que yo trabajo en gabinetes de prensa de empresas, o sea, que ni siquiera es una excusa en mi caso. Pero hay muchos compis también que han estudiado periodismo y después se están ahora reinventando, estudiando otras carreras relacionadas y a la vez dedicándose a facetas artísticas. Sí, señor. Bueno, próximamente Pablo va a recibir a Felipe Mateos, un cómico madrileño que también me consta que dentro del panorama también tiene muy buena reputación, muy buena fama, también su trabajo así habla por él. Y actuáis este domingo a las 7 en el Lady Drama, ¿no? Sí, Lady Drama Café Teatro, que es un bar súper chulo que está a los de las Atarazanas, en el Arco. Y es el garito donde prácticamente programamos todo ya desde este año. Años anteriores hemos estado probando en muchas salas, pero es que no hay nadie como ellos. Ellos son... hay muchísimos sitios en Sevilla súper chulos, pero ellos desde el principio apostaron por nosotros, nos han dado muchísima confianza, siempre dan cabida a nuestras propuestas, son unos profesionales. Y en esa sala, que mola muchísimo además, que es curioso porque como ellos también empezaron en desescalada, todavía no es muy conocida la sala, pero es una pasada. Pues allí en Lady Drama, en el centro de Sevilla, tenemos varios shows todos los meses en pcrcomedy.es y .com, lo podéis ver. Y en concreto este mes, pues este domingo tengo un show con Felipe, que es la primera vez que viene a actuar a Sevilla y es un tío que en Madrid lo está petando, que además es escritor, es un tío con una vida muy particular porque tiene la enfermedad de los huesos de cristal y ha sabido hacer de la comedia un bastión para llevar con mucha más entereza una enfermedad que es jodida, evidentemente, que es complicado. Y es un ejemplo en muchos sentidos, Felipe, y aparte es extremadamente gracioso, que es el motivo por el que lo traigo. Evidentemente. Si tuvieras... esto a mí me gusta hacerlo. Si tuvieras que hacer ese minuto de oro que hacen los políticos para que aquellos que te están viendo en el modelo de sofá de casa quisieran comprar entradas para el domingo, ¿cómo les convencería? Ahí tienes tu cámara, ¿eh? Ahí tienes tu cámara. A ver, espérate. Un momento. Es más, le pido a Dani, que bien lo conoces de tu periplo por la Facultad de Comunicación. Te pediría, Dani, que incluso para darle ese toque cómico-narrativo, en el momento en el que vaya hablando, vamos a ir poquito a poco haciéndole zoom, poquito a poco, 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 para que tenga más sentimiento. Ese minuto de oro para ver si convence a alguno de que vayan al Lady Drama este domingo a las 7, ¿vale? Espérate. Esto es acción. Españoles, españolas, principalmente sevillanos, sevillanas y gente que esté este fin de semana aquí en Sevilla, en nuestra ciudad tenemos muchos planes interesantes, tenemos mucha cultura, mucho entretenimiento, mucho turismo, pero también tenemos una industria incipiente de artistas y cómicos de la ciudad que necesitan de público como vosotros que llenen las salas con aplausos y con risas. No nos podéis decepcionar. Este domingo, 19 de noviembre, Pablo Schurmano, Felipe Mateo, Lady Drama, Café Teatro, 7 de la tarde, con entradas que están tiradísimas de precio, que prácticamente no le ganamos dinero porque os queremos más que ardinero, os esperamos el domingo en una sala para llenarla de risas y para llenarla de aplausos de gente como vosotros. Oye, ha sido bonito, ¿eh? De hecho, no tenemos la posibilidad de meter la risa o los aplausos enlatados, pero bueno, a mí me has convencido, ¿eh? De hecho, te digo una cosa, seguro que se estará riendo muchísimo Dani, porque está ahí en el control técnico. Está acostumbrado a estas tonterías, también te digo, ¿eh? No le voy a pillar por sorpresa a Dani. Sí. Siguiendo un poquito con el tema, y para ir casi cerrando esta charla, porque creo que ha sido más una charla que una entrevista, y más cuando compartimos también el hecho de ser periodista, que muchas veces se nota que hay una complicidad hablando. Un sufrimiento en común. Un sufrimiento incluso. No lo puede decir Berto, no pasa nada. Ahora estás muy bien, yo también estoy muy bien, estamos los dos contentos, pero ojo al trecho, ¿eh? Que hemos tenido que andar, ¿eh? Sí, hombre, claro que hemos tenido que andar. Oye, me chivan también, antes de seguir con lo que te iba a preguntar, que también tienes un show con la Prado, ¿no? Que también es importante porque es otra figura a la que le está yendo bien. Y nosotros además estamos haciendo un esfuerzo titánico, porque quien viene a nuestros shows paga entradas muy asequibles, muy baratitas. Nosotros nuestra idea es que no haya una barrera monetaria para que la gente pueda venir a vernos, pero claro, tenemos que intentar por lo menos, que no nos cueste el dinero, montar los eventos. Y estamos consiguiendo traer a gente muy guay. ¿A base de qué? A base de darles la turra, de hacernos coleguitas suyos, pero que es muy complicado ver artistas así en Sevilla por estos precios. Y nosotros, pues, la Prado, que es una tía fenomenal, ilustradora de Instagram, súper conocida también, pues viene a actuar al teatro, que ya no es una sala como el Lady, que está chulísimo, es que es un pedazo de teatro como la Fundición, uno histórico de Sevilla, que además yo adelanto en exclusiva aquí en 101 Televisión, que yo en mi caso no solo voy a hacer jijijajas y comedia, voy a hacer muchas cosas ese día en el teatro. Porque un teatro te da la libertad para hacer más fantasía. Sin embargo, perdéis ese punto, o sea, ganáis en aforo, ganáis en, incluso, es más épico, ¿no? Un teatro. Sí, sí, es más épico, es más épico. Pero también es cierto que me gusta que tengáis esa dualidad, o que tú en este caso la tengas, ¿no? De tener, por un lado, esa parte de la comedia más íntima, que parece casi, por hacer el símico con el periodismo, la radio, que te habla al oído, que es un poquito más melosa, más romántica. Que te falta el respeto directamente, que esto en la sala se estila mucho ahora, que ya te, si vienes en pareja, ¿por qué vienes en pareja? Y después en la parte del teatro, que la parte del teatro es como más, chicos, que esto es algo un poquito más comercial, que tengo que hacer reír a mucha gente, y que me venís a ver a mí, bueno, en este caso también Suricato Capitán, y la Prado es como bien dice. Esa actuación, la estamos viendo en pantalla, es el 29 de noviembre a las 8 de la tarde. Eso, en la fundición, miércoles a las 8 de la tarde, hicimos uno en febrero con Paula Pua, también un artista de Madrid que le está yendo genial, y es la segunda y última edición del año, y es algo, lo que hacemos allí no lo repetimos, es decir, o vas a verlo ese miércoles, o te lo pierdes, tú sabrás. O sea, que es buena cosa. Y lo que decías de las salas es interesante, porque esto no lo sabe mucha gente, no es voz populi, pero los cómicos funcionamos, normalmente la dinámica es que tú, en las salas, pruebas tu material y después en el teatro llevas ese material refinado, mejorado, pulido, y es lo que ofrece finalmente, claro, normalmente en un formato algo menos interactivo, aunque hoy en día ya hay cómicos llenando teatros y pabellones jugando con la gente. O sea, que ya hoy se puede ver casi de todo también en España con la comedia. Mi última pregunta es una pregunta que le haría a cualquiera que se esté ganando la vida o que al menos esté intentando también avanzar en la comedia. Te la quería hacer y me parece una pregunta muy interesante. ¿La comedia tiene límites? Yo creo que la comedia, o sea, la comedia como concepto abstracto, no debe tener límites, pero creo que los cómicos sí debemos tenerlos a la hora de hacer nuestro trabajo. Es decir, hay que ser conscientes de que muchas veces estás en ciertos contextos, de que hay público que no tiene un acervo detrás para saber quién eres tú o qué es lo que haces. Yo creo que tú como artista tienes que tener las herramientas y la inteligencia suficientes para saber cómo y cuándo hacer ciertos chistes. Creo que todos se pueden hacer. Yo soy de los que piensan que a cualquier persona se le puede decir cualquier cosa, pero lo que tienes que vigilar son las maneras, los modos y el momento. Entonces, yo creo que un chiste nunca debe ser motivo de cárcel o de censura, pero creo que el artista sí tiene una responsabilidad para con el público que lo ve. Las faenas que a día de hoy, el público puede ser una persona en Twitter, una persona en Instagram, que no solo son los 60, los 100 o los 300 que hay en una sala en un teatro, que es lo más delicado a lo mejor de este siglo XXI, pero yo creo que en general una democracia y un público a día de hoy yo creo que agradece que tengamos esa libertad, por lo menos, a la hora de proponer. Ya después, si te hace gracia o no, pues ya eso es cosa del cómico y cosa tuya, pero por lo menos que tengamos esa libertad de intentarlo. Te preguntaba eso porque se me venía también el símil, bueno, no sé, o el recuerdo a esa frase de Capuchinki, que para ser periodista hay que ser buena persona, no sé si para ser cómico hay que serlo. Yo creo que ser buena persona está bien para cualquier trabajo, creo que ayuda. Es verdad que hay trabajos donde es más frecuente ser mala persona por lo que sea, no lo vamos a decir aquí los oficios, pero yo creo que tener dos dedos de frente, ser un poquito empático, tener inteligencia emocional, ese tipo de valores que están tan de moda ahora, que son palabras, pero que son también cosas importantes, yo creo que sobre todo los que estemos de cara al público, que tengamos que tratar con gente muy diferente, creo que tenemos que estar lo suficientemente ágiles en ese sentido. Sí, señor. Pablo, ha sido un placer tenerte por aquí, espero que las actuaciones vayan bien, que el domingo en el Lady Drama la gente que vaya disfrute, que también en esa actuación del día 29, y sabes que por aquí tienes tu casa, no solamente porque tengas un amigo en realización, ahí en la nave espacial, como has dicho tú antes, pero que te tenemos. Os regalo ese término que está guay, la nave espacial, para vosotros. Lo digo. Si les parece, continuamos el programa y vamos a ir, siempre se dice lo de de oca en oca y tiro porque me toca, pues vamos de Pablo en Pablo porque nuestra compañera Laura Gómez en el Museo del Flamenco ha entrevistado a un joven artista que creo que va a dar mucho que hablar. El Museo de Baile de Flamenco engloba todo lo que tiene que ver con la cultura, las costumbres y la historia del flamenco, un sitio emblemático aquí en Sevilla en el que nos encontramos con un joven artista que saca su primer single un tanto innovador. ¿Qué tal, Pablo Huertas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros aquí en 101 para promocionar un poco el single. Cuéntanos un poco sobre este single que entiendo que es un mix entre carceleros y quiero ser libre. Efectivamente. La intención con este single era hacer una transición de aquella época de las covers tan típicas de redes sociales a hacer un poco más, algo más personal. Y al final, pues en esa transición quise volver a hacer un cover pero muchísimo más personal y muchísimo más llevado a lo mío. Entonces cogí esas dos canciones antiguas más de los años 70, de los años 80 que fueron carceleros de Manolo Caracol y quiero ser libre de los chichos que al final eran dos grupos flamencos pero completamente distintos. Uno un flamenco mucho más hondo, mucho más dentro, mucho más añejo y otro un flamenco mucho más comercial. Y a partir de ahí hace una música completamente nueva que ha sido dirigida por mí con ayuda de Manuel Cabello que es mi profesor de cante y que me ha hecho todos los arreglos y que sin él nada de esto sería posible. Y bueno, yo creo que al final hemos conseguido hacer algo clásico, algo antiguo pero con un sonido completamente nuevo y actual que creo que es lo suyo. También trae cosas antiguas, cosas clásicas a un sonido actual y diferente. Totalmente. ¿En qué te inspiraste a la hora de hacer este tema? Pues me inspiré sobre todo en todos estos artistas que ahora están que ahora están haciendo cosas tan diferentes, buscando sonidos nuevos. Al final son estas canciones que te he dicho pero he metido al principio un órgano de iglesia, un piano, un coro de voces líricas. Mucha inspiración también por ejemplo de Rosalía en aquellos premios Goya cantando el Me quedo contigo con esa coral tan impresionante que llevaba detrás. y era un poco esa inspiración de mezclar géneros, flamenco con un poco más de pop actual en la forma de cantar, con un poco de lírico, esa música sacra representada por el órgano y eso fue un poco lo que me basé para hacer todo esto. A la hora de que me hablas de Rosalía, de estos autores, ¿cómo analizarías ahora mismo el tema actualmente de la música a la hora de salir, de promocionarte? El tema de la música, bueno, cuando eres un artista emergente al final te tienes que buscar un poco las papas y las habichuelas y tienes que ir llamando y sobre todo no tenés vergüenza, creo yo, ni miedo al no, creo que es fundamental. O sea, tú tienes que escribir, tú tienes que llamar y bueno, si te dicen que no o no te contestan directamente pues eso es lo que hay. Pero al final cuando tú quieres algo yo creo que uno tiene que seguir, que pesar y yo siempre se lo digo a mis amigos, yo soy la gota malaya, o sea, yo de ir cayendo te hago un boquete aquí al final, ¿sabes lo que quiero decir? Que creo que es la única forma de conseguir las cosas y siguiendo, pum, 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 ahora quiero hacer un concierto pues hay que ir buscando sitios en hacer conciertos, si no te contestan seguir hablando hasta conseguirlo y al final pues así es como van surgiendo las cosas y vas conociendo a gente y tienes la oportunidad de presentarte y que te conozcan. Pablo, ¿cuánto tiempo te ha tomado? Porque entiendo que primero tienes que elegir qué dos canciones, en qué ámbito te quieres, qué letra. Pues esto, yo siempre lo digo, cada vez que hago un proyecto musical, sea lo que sea, ya sea una canción, una grabación, un concierto, siempre digo, pues para octubre y en vez de octubre se convierte en febrero, ¿no? Porque esto al final, además es una cosa que no depende tanto de ti, ¿no? Al final la industria musical no hay tanto unas fechas como en otras industrias, sino que tú tienes que hablar con el productor, tienes que hablar con quién te va a montar el audio, con quién te va a hacer el videoclip, con el que te va a hacer la promoción, con el community manager que te lo va a sacar en redes. Entonces al final, digamos reuniendo todo esto, me planteé en un año por lo menos para poder sacar esto, ¿no? Porque además yo no quería sacar un single acerca que subiese a la plataforma y punto. Yo quería hacer todo un concepto con su videoclip, tal y cual, y eso ha llevado a su trabajo, porque además no solamente es lo que tú quieres, sino que te tienes que ajustar a las posibilidades que tienes y sobre todo siendo un buen artista emergente y con un presupuesto bajito. Exactamente. Estás tomando dos canciones como Son Carcelero y Te Casillarías en lo que viene siendo el ámbito flamenco, soy un cantado flamenco. Para nada. O sea, quiero que siempre el flamenco esté en base, ¿no? En la base de todo lo que haga, pero yo no soy cantado flamenco. Yo le tengo muchísimo respeto, yo soy de Jerez de la Frontera, llevo escuchando flamenco toda la vida, al final, en mi tierra, pues hemos tenido grandes representantes como puede ser un amonero torta, como puede ser la paquera de Jerez, como puede ser muchísimos artistas, ¿no? Y al final es un respeto muy grande, ¿no? Dentro del flamenco que además es un género purista en base y a pesar de que se han hecho muchas actualizaciones y muchas cosas nuevas como hizo Camarón en su época o Morente, pero esto no es flamenco, esto es distinto y además a lo largo de mi carrera intentaré ir haciendo cosas diferentes, posiblemente haré cosas más pop rock, haré cosas un poquito más de pop, esto que es un poco digamos más falada, pero todo que tenga una base flamenca, ¿no? Si no es por los acordes que sean flamencos, sino porque haya un cajón, si no es por el cajón porque haya una guitarra, siempre que tenga un toque flamenco, un toque de la tierra que siempre esté ligado a mis raíces, pero siempre haciendo algo mucho más personal y el flamenco puede puertas para adentro en una fiesta o con los amigos, con lo que sea. Me gusta eso porque tienes como esa base del flamenco, de bueno, se te puede un poco asimilar, pero yo quiero hacer un tema en el que yo sienta, en el que yo me exprese y yo me vea a mí, ¿no? En ese tema. Completamente, ¿no? Yo creo que un artista lo que tiene que buscar es la peculiaridad, ¿no? Yo creo que un artista e incluso cualquier persona que sea pública o que se dedique un poco a hacer el arte de alguna forma, tiene esa virtud en parte de poder hacer lo que uno quiera, ¿no? Siempre basándote en el arte y yo creo que es fundamental que un artista tenga la intención de hacer algo diferente, aunque cada vez más difícil porque cada vez está todo más hecho, pero, vamos, si no haces algo diferente eres como el resto y un poco te tiene que caracterizar, ¿no? y diferenciarte. ¿De dónde te nace ese sentimiento hacia la música? O sea, ¿tienes algún familiar que a lo mejor esté ya en el ámbito de la música o te nace de toda tu vida? La verdad es que no tengo ningún familiar que se dedique a la música, no hay nadie profesional. Es verdad que desde pequeño tanto mi abuela, por ejemplo, ha sido una fanática de la copla, o sea, todas las coplas que yo conozco que no son pocas las he conocido por ella de estar en la cocina mientras que ella cortaba la cebolla para hacer un sofrito y me iba cantando y me iba contando letras y sobre todo mi padre también que es muy melómano, le han cantado siempre la música de todos tipos, mi padre tiene una estantería de este tamaño llena de discos de todos los géneros posibles, ¿no? Tanto de flamenco como pueden ser los rolling, como pueden ser los beaters, hasta Mónica Naranjo, o sea, de todos los ámbitos y de todos los géneros, entonces, eso es algo que he escuchado mucho, ¿no? y creo que es muy importante también para lo que te he dicho antes para crear algo diferente, tú tienes que conocer todo lo que hayas escuchado porque a lo mejor tú haces algo nuevo que te cree que es nuevo pero no lo es, ya sabes yo antes lo que pasa es que tú no lo conocías, con lo cual contra más escuches, muchísimo mejor. Pablo, cuando ves ese momento en el que tú das un paso, tú das el paso y dices, voy a componer, voy a componer o voy a crear este primer single, ¿cuándo das tú ese paso? Pues mira, yo con 18 años más o menos es cuando comienzo a componer, que compongo, mientras que me estoy duchando, talareando, tal y cual, van empezando a salir las primeras melodías y las primeras letras y yo por aquel entonces no cantaba ni tenía ningún tipo de técnica ni ningún tipo de formación, entonces a partir de ahí yo ya decido ponerme a dar clases de canto para poder formarme mejor porque mi intención es que mis letras y mi música salgan a través de mí en vez de a través de otra persona, entonces yo empiezo, empiezo con todo el tema de los covers que te he dicho antes, versión a canciones de otros artistas, siempre a mi estilo, como yo las entiendo y respetando al artista original, pero un poco a mi forma y cuando ya llega un punto en el que decido que, porque se pierde un poco, el fin que tú tenías de sacar tu música cuando estás sacando covers de otro que al final es un poco más cómodo, entonces llega un punto que digo, ya está, hasta aquí, vamos a volver a el objetivo de todo esto que era sacar mi música, entonces pues para no dar un salto tan grande decidí hacer este puente, digamos, que fue buscar estas canciones antiguas, pero ya poniendo las cartas sobre la mesa diciendo, mira, esto soy yo como artista y esto es lo que yo quiero mostrar a la gente y por aquí van los tiros. Y una vez tú sacado ese primer single, este single, ¿cómo te sientes? ¿Cómo piensas que acogió tu familia, tus amigos, la gente que te escucha? Pues genial, la verdad, la verdad que, vamos, ha sido súper gratificante porque además después de estar un año trabajando, de toda la guerra que lleva esto, de poder conseguir, de recaudar dinero, tal, al final montarlo, sacarlo, que vaya también, ¿no? La promoción, hasta ahora mismo en YouTube, que es lo que más me importaba porque es donde estaba el proyecto entero con el videoclip y tal, ahora mismo estamos en 50.000 visualizaciones más o menos, así que contentísimo. Es verdad que además tengo un público que por estadística es mayor de 50 años, ¿no? Pero yo creo que también es importante, ¿no? Porque al final yo creo que nos estamos centrando en hacer música para los jóvenes y estamos dejando que ese público más mayor al final escuche música antigua o música que ya se ha creado y yo no creo que eso tenga que ser así, ¿no? También habrá que hacer música para la gente de determinada edad que también tienen que escuchar y disfrutarla y si ellos lo disfrutan y les gusta, es estupendo. Pablo, una vez sacado este single, ¿qué tienes entre manos? ¿Cómo miras al futuro una vez ya sacado esto? Pues ahora mismo, ya la semana que viene, empiezo ensayos para cantar en directo que estoy ya intentando cerrar de última hora un concierto en Jerez, que mi intención era darte hoy la exclusiva pero no va a ser posible porque no se me ha dado la posibilidad de poder decirte la fecha cerrada, pero bueno, se está manejando, ya hay una fecha entre manos para hacer un concierto en Jerez, que además todavía en Jerez no he cantado, he cantado aquí en Sevilla pero en Jerez todavía no he hecho concierto en directo y además ya también la semana que viene ya empiezo con preparación de mi segundo single, ya de autoría propia, el primero, de mis canciones, con mis letras, con la música propia mía y bueno, ya empezando a ponerse que ya supongo que por cómo ha ido esto pues el año que viene más o menos saldrá es excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por este acontecimiento bueno de tu primer single que estoy segura de que todos los proyectos que te vengan de aquí adelante van a ser igual de buenos, igual de innovadores también y que bueno que vas a seguir tu vida en los conciertos y a ver cuándo también nos invitas a uno, ¿no? Hombre, por supuesto, vamos, las puertas de mi concierto están abiertas, vamos, sobre todo a vosotros, sobre todo a ti que eres amiga y bueno, pues daros muchísimas gracias tanto a ti como a 101 como bueno, a la cámara que tenemos detrás por venir y bueno, os agradezco muchísimo que hayáis invertido un poquito de tiempo en sacar a un artista emergente que está empezando a dar sus coletazos en todo esto. Eso siempre es bueno, eso siempre es bueno, eso siempre tiene que ser noticia y más aquí en 101 también muchísimas gracias a ti y también muchísimas gracias al Museo de Baile Flamenco por acogernos y por darnos este éxito tan emblemático y tan especial que hace que esta entrevista pues también tenga sus puntos. Muchísimas gracias, Pablo. Igualmente a vosotros. Magnífico reportaje, bueno, reportaje barra entrevista de nuestra compañera Laura Gómez que es un poquito como Google Maps porque está en todas las calles, en todas las calles de Sevilla, en todas las ubicaciones y siempre ha sido un trabajo espectacular para esta casa, para 101 Televisión. Si les parece, vamos a terminar el programa de Soy Sevilla así, en un tono un poquito más tranquilo con esta música que está sonando porque acaba un martes 14 de noviembre donde Sevilla ha vivido muchas cosas, donde un servidor, Alberto Romera y todo el equipo de esta casa ha querido llevarles muchas historias, muchas voces, muchos protagonistas, pero recuerden mañana a las 9 de la noche les esperamos con más protagonistas y sobre todo con mucho, mucho que contar en este Soy Sevilla. Nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video